Bienvenidos al Roma y Life de Sol. Sol Montefiore nació el 16 de agosto de 2006 en Buenos Aires. Es hermosa, familiera y siempre piensa en los demás. Tiene una sonrisa tan tan linda que contagia. Súper coqueta y ordenada, alumna 10. Es una cantante increíble, le gusta bailar y hacer arte, es muy prolija y creativa. Es dulce, divertida, agradecida y una gran compañera. Tiene muchas amigas, las Hippo Girls de Campo Chico, las Mean Girls, las Sixteen Wishes y las Chichis. Juega al tenis y ahora que tiene tela en la habitación, dejó el celular por un rato. Es fanática de Cris Morena y de su mamá. Una hija ejemplar que creció de golpe y ya tiene cuerpo de modelo, calza como la mamá y hasta usa su ropa. Tani, la mamá, es la señora productos y su aliado favorito, Amazon. Son, descubre productos increíbles para cualquier necesidad. Una obsesiva del orden que tiene un lugar para cada cosa y una cosa para cada lugar. Fanática de la limpieza. Uno de sus regalos favoritos, una hidrolavadora. Es súper generosa y excelente consejera. Una guía abierta que te brindará el mejor dato del mercado porque lleva investigaciones hechas sobre todos los rubros. Es súper resolutiva y todo con mucha anticipación. Ella es arreglatuti, chofer, niñera, peluquera, cocinera, psicóloga, decoradora, electricista, doña Excel, organizadora de eventos, arquitecta siempre de la mano de Stralzi, súper mamá y una compañera siempre espléndida, peinada y maquillada para cualquier evento. Ella es la mujer maravilla. Además, le gusta mirar series en Netflix y cantar y es tan, tan, tan buena amiga que tiene un millón. Ella la dama y él el vagabundo. Marcelo, el papá, mayormente conocido como pote, es el señor punto com. Necesitaría días de 30 horas y todo va a la agenda. Agendar mañana es mi cumple y el de Luchi. Súper emprendedor y trabajador, está siempre informado. Vive rodeado de diarios y planillas, análisis, estadísticas y probabilidades. Es desprolijo y desordenado. Y su fuerte no es la elegancia. Usa solo remeras auspiciadas o de Old Navy. Le gusta comer naranja en la ducha y su lugar en el mundo es campo chico, donde juega tenis, fútbol y golf, todo con una técnica impecable. Si por ahí escuchás nos vemos 9.43, es el que te espera a esa hora, ni un minuto más, ni uno menos. Le encanta comer las sobras de los platos y abrir heladeras ajenas para ver qué quedó. Si lo sacás a pasear de noche, lleva chupete. Es de los que se queda dormido en cualquier lado. Luciano, el hermano, es fanático de campo chico y de River. Le encanta ir a la cancha con su papá. Además es un gran jugador de fútbol y de tenis. Le copa jugar a la Xbox y es muy amiguero. Siempre en la bici con su banda de casa en casa. Está emancipado. Hay que pedir cita para verlo en el country. Tarda horas en masticar la carne y pregunta miles de veces si se puede levantar de la mesa. Él es Rami. Aunque es el más chiquito, es el jefe de la casa. Los tiene a todos en un puño. Es alegre, divertido, celoso y muy mimoso. Solo come la comida de casa y le encanta estar en pijama. Le gusta mucho jugar al fútbol y a la Xbox. A los Montefiore les gusta estar en familia y entre amigos. Nunca faltan los planes y las reuniones en su casa. Organizan y organizan. Gorda, ¿qué tenemos para hoy? Todo tipo de personajes circula por la casa. La llave puesta afuera para que todos entren. Les encanta viajar con amigos, organizar almuerzos, comer cheesecake de dulce de leche y Nutella. Su nueva pasión familiar es esquiar. Sol, te deseamos toda la felicidad del mundo y que tu vida esté repleta de alegrías como la de este día junto a tu familia y a los amigos que te queremos tanto. Los Chamoles, los Fliegler, los Catán y los Ayat.